Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolán. Chicos, vamos a encontrar con Pokémon Móvil y vamos a ver qué logro nos dieron. ¿Nos dieron algún logro? Pokédex, o sea, has tenido más de 10 Pokémon. Y acá me dieron algo. Piedra recargada. Un movimiento tras haber equipado a una piedra recargada, ok. Eso ha sido por la piedra que le pusimos al Pokémon, de por sí. Ahora, podría ponerle más piedras, pero por ahora lo voy a evitar. Todavía tenemos la fuerza necesaria para poder pasar ese evento. Que eran 1700 y nosotros tenemos 2250. Todavía podemos pasar, o sea, todavía aguantamos el evento. O sea, mejor dicho, no el evento, sino el lugar. El lugar de leveleo, eso mismo. Todavía podemos como que alcanzar la meta. Entonces, vamos a atacar con eso, yo creo. Y ahí empuje a algunos. Ya, ok. Lo hice mierda. Ya, perfecto. No, ahí sí los hice mierda. Ahora igual me han hecho bastante daño. O sea, no sé si bastante daño, pero quede posicionado y... Igual me hicieron daño. Esos son monks. O sea, ese es otro poder que no he probado tanto. O sea, ese es otro poder que no lo he probado tanto. Pero, por ejemplo, cada nivel como que tiene más o menos Pokémon. Ahora, el movimiento retroceder no sé para qué será, la verdad. O sea, es avanzar. Yo sé que es avanzar. Pero no sirve tanto, en mi opinión, por lo menos. No digamos que como que no se sirve mucho, sino... Y voy a probar el Aqua. Y ahí le impacté. Realmente el viento y hielo es mucho mejor que el Aqua. Es muchísimo mejor. Y Snorlax se va contra él muy fuertemente. Y con los giros lo hace Pebre. O sea, lo mató, pero... Muy rápido. Y hemos sacado otra piedra. Aquí. Podemos completar. Ahora... Las ranuras tienen que abrirse porque todavía no se han abierto. Más 139 de ataque, chicos. Eso es demasiado. Es demasiado fuerte. Y tenemos tres hornos ya listos para poder ser abiertos. Son cuatro misiones y ya las tenemos. Veamos qué Pokémon nos trae aquí. Esos son los huevitos que eran antes del Executor. No me acuerdo cuál era el nombre, la verdad. Executor. Y qué tan bueno es. Veamos qué otra cosa trae. Creo que bueno. Que eso es un dudo. Y qué tan fuerte será. ¿91? Bueno, no está tan fuerte. No es tan fuerte, pero... Esa es otra receta. ¿Qué traerá? Veamos. Esto es un... No me acuerdo cómo se llama, la verdad. No, no, no. No me acuerdo. Ah, miren. Un Shilder. Shilder. Vamos a entrar a la siguiente caldera y vamos a mezclar. Y vamos aquí a otra caldera y vamos a mezclar también. Sí. Y vamos a irnos a la siguiente caldera y vamos a mezclar. Creo que fueron los mismos ingredientes que esta caldera que está acá. Logros. Vamos a ver qué logros me dieron. Tengo objetivo plantado. Derrota 50% tipo planta. Y derrota veneno. Perfecto. Bueno, está bastante bien. Así que bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy. Nos metimos en la base a generar calderas y a recoger pokémones. Fíjense que nuestra base ya está agarrando color. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el video, compartan el canal. Y los veo en el próximo episodio de Pokémon Mobile.